terrible, entonces se me traba todo, ya me pasó más temprano. Entonces, cualquier cosa, si ustedes no me escuchan o se escucha cortado, por favor avísenme y yo lo soluciono, pero me tienen que decir, sí, o escríbanlo en el chat para que yo lo pueda solucionar lo más rápido posible y no quede la grabación perdida con todo el audio cortado, ¿sí? Porfa. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. ¿Bien? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la permeabilidad celular. Ya más o menos nosotros hemos estado hablando, hemos visto algunos videos, hemos visto algunas cuestiones sobre esta unidad, ¿sí? Entonces, este es el cuadrito resumen, este resumen les va a servir para siempre ubicarnos donde estamos parados y qué estamos estudiando, ¿no es cierto? Lo primero que vimos nosotros fueron los fenómenos pasivos, ¿sí? En los cuales hablamos de lo que es la difusión simple. Un poco de diálisis, ¿sí? Entonces, tienen ustedes, les quiero aclarar que estas imágenes son extraídas de sus cuadernillos, ¿sí? Cualquier cosa pueden recurrir a él. Bien. Entonces, nosotros vimos primero estos fenómenos, ¿sí? Fenómenos pasivos. Difusión simple, ¿sí? Que era el fenómeno en el cual, ¿sí? Las sustancias simplemente atravesaban los fosfolípidos, simple difusión. Bien. Después vimos el transporte pasivo, pero mediado, es decir, algo que nosotros conocemos como difusión facilitada, en la cual estudiamos la difusión mediada por canal, ¿sí? O una proteína canal y una proteína transportadora, ¿bien? Entonces vimos esos dos grandes ejemplos y siempre dijimos que este movimiento era a favor de un gradiente electrocrito. Sí. Podrían poner una imagen anterior del esquema, por favor. ¿Esto? ¿La ves ahí? ¿Qué pasó? Sí, ahí, profe, ahí le saco una foto. Igual esto lo tiene, esta imagen es del cuadernillo también, ¿eh? O sea, todas las imágenes, casi, casi todas las imágenes que he puesto son del cuadernillo, salvo algunas que yo les voy a decir, esto no lo saqué del cuadernillo, ¿sí? Pero esto está en el cuadernillo, ¿bien? Igual que esta imagen que está acá, ¿sí? De igual manera, si quieren, después paso el cover, pero tampoco, o sea, me parece, no le veo mucha utilidad, pero bueno, si quieren se los mando, no hay ningún problema, ¿bien? Bueno, entonces nosotros todos estos procesos que estudiamos de difusión, ¿sí? Dijimos que eran a favor de un gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento se produce desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿bien? Quería aclarar eso, que alguien se lo había olvidado, ¿sí? Perfecto. Después estudiamos la osmosis, ¿bien? Que si decíamos osmosis, decíamos transporte de agua a través de una membrana semipermeable, ¿sí? E estudiamos todo esto que mencionamos previamente de las soluciones, ¿sí? Las soluciones hipotónicas, las soluciones hipertónicas, estudiamos el potencial hídrico, ¿sí? El potencial osmótico, vimos todos esos elementos, ¿sí? Les pido que si alguien se quedó con dudas, ¿sí? Al final de la clase, si nos queda un tiempito, vemos todas las dudas juntas, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver, que es lo que he destacado en la parte de abajo, pero te digo de dónde saqué esa imagen, este, lo tenés en la página 3 del cuadernillo, o página 60, si es por PDF, ¿sí? Aviso. Entonces, hoy lo que vamos a ver son estos fenómenos activos, ¿bien? Es decir, si nosotros hablamos de un fenómeno activo, estamos hablando de un fenómeno que requiere, ¿qué? Energía. Correcto. ¿Qué clase de energía? O cómo, qué tipo, qué energía conocemos nosotros. El ATP. Correcto. Bien, si hablamos de un fenómeno activo, quiere decir que la célula tiene que invertir su moneda, que es el ATP, para que ese transporte se produzca, ¿sí? Acá, bien, en general, vamos a estar hablando, ¿sí? O en algunas, en algunos casos, vamos a estar hablando de fenómenos que van a ocurrir en contra del gradiente, ¿sí? Es decir, que vamos a pasar de una zona de menor concentración a una de mayor concentración, contrario a todo lo que venimos estudiando, ¿sí? Bien, entonces lo primero que tenemos, ¿sí? Son las proteínas de transporte. Bien, ¿qué vemos acá? Y tiene mucha información esta imagen, esta imagen también es de su cuadernillo, página 68, si me vienen siguiendo por PDF, página 10, en el caso de que lo tengan en papel. Bien, proteínas de transporte. A ver, nosotros sabemos que las proteínas son componentes esenciales de las membranas plasmáticas, que además le confieren a la membrana muchas funciones diferentes, entre ellas la selectividad, ¿sí? Y le permite transportar e ingresar sustancias para los requerimientos de las células, pero obviamente que no cualquier sustancia. Una proteína de transporte es una proteína especializada en su función que permite el ingreso de una o en algunos casos dos sustancias, ingreso o egreso. Ojo ahí, ¿bien? Entonces nosotros vamos a estar hablando, cuando decimos proteínas de transporte, de tres elementos de transporte, o tres tipos de transporte. Bien, por ejemplo, el uniporte, ¿sí? O vamos a hablar de lo que es el cotransporte o transporte acoplado. Bien, vamos primero con el uniporte. El uniporte es casi como las proteínas canal que nosotros estudiamos, ¿bien? Pero transfiere, ¿sí? Un único tipo de molécula, ¿bien? Un tipo específico de molécula, un tipo específico de ión, puede ser, en una uva, es decir, un elemento en una dirección, ¿sí? Que puede ser hacia el interior o hacia el exterior de la célula, pero siempre en contra de un gradiente, ¿bien? Es decir, estas proteínas de transporte, lo que nos permiten, ¿sí? Perdón, que alguien se quiere unir. Ahí está. Estas proteínas de transporte, ¿sí? Lo que nos permiten, ¿bien? Es el egreso o el ingreso también, ¿sí? Es decir, no importa hacia dónde va, siempre que sea en contra del gradiente. Entonces, lo primero que tenemos, dijimos, es el uniporte, uniporte, una sustancia en una dirección, ¿bien? Luego tenemos lo que es el cotransporte o transporte acoplado. ¿Qué quiere decir cotransporte o transporte acoplado? Implica que ya van a haber dos sustancias implicadas, ¿bien? Presten atención, el dibujo, la verdad que, o sea, la imagen es magnífica porque explica todo lo que yo voy diciendo, todo lo que ustedes tienen detallado lo pueden ver solamente en la imagen, ¿sí? Es muy buena. En el primero, acá en el medio, nosotros vemos que dice simporte, ¿bien? Es decir, nosotros estamos trasladando una sustancia en particular, ¿sí? Hacia una dirección, pero para que eso sea transportado requiere que se transporte en simultáneo otra proteína u otro ion, ¿bien? Pero ambos van en el mismo sentido, es decir, ambos van hacia el interior o ambos van hacia el exterior, ¿sí? Entonces, dos sustancias, es decir, una sustancia que necesita el transporte de otra para ingresar, ¿sí? En el mismo sentido y eso se denomina simporte, ¿bien? Y luego tenemos el antiporte, ¿sí? Antiporte es algo muy similar, ¿sí? Salvo que acá no hay necesidad de que vaya una para que pase la otra, sino que se transportan, digamos, dos moléculas o dos iones diferentes, ¿sí? De forma simultánea, pero en sentido opuesto, ¿sí? Es decir, algo va a ingresar y algo va a salir, y eso nosotros le vamos a llamar antiporte, ¿bien? Recuerden, uniporte es una sustancia y luego tenemos el transporte acoplado, que son dos sustancias. ¿Alguna duda con esto que hemos dicho hasta acá? No, profe. No, profe. Bien. Fíjense ustedes, ¿sí? Tienen algunos ejemplos importantes en el cuadernillo de elementos o cosas que se transportan, digamos, a través de estas proteínas de transporte, ¿sí? Les recomiendo que lean atentamente el párrafo que tienen con ejemplos, ¿sí? Ahí, que lo tienen ahí muy preciosamente, ¿sí? En la página 10, ¿sí? Tienen un cuadro con ejemplos, ¿bien? Pero el ejemplo más famoso, y acá ustedes seguramente van a saber de qué estamos hablando, es el ejemplo de la bomba de sodio-potasio. ¿Alguien la ha escuchado nombrar anteriormente? En la escuela, o algo así. ¿No? Ay, yo pensé que era re famosa. Bueno, cuando nosotros hablamos de bomba de sodio-potasio, estamos hablando de un ejemplo de antiporte, ¿bien? Antiporte. A ver, en general, ¿sí? Acá tienen un dibujo, este dibujo también es extraído de sus cuadernillos, ¿sí? En general, ¿sí? La mayoría de las células tienen un gradiente de concentración, ¿sí? De los iones, ¿sí? En general siempre hay gradiente, y cuando digo que hay gradiente me refiero a que en la zona interna de la célula hay una concentración y en la zona externa que rodea la célula hay otra, ¿sí? Entonces, entre los más importantes, entre los iones más importantes que nosotros vamos a encontrar que hay gradiente, va a ser el sodio y el potasio, ¿sí? Esto es importante, ¿bien? En el interior de la célula, el sodio está a una concentración más baja, ¿sí? Y está muy elevado el sodio, mucho sodio afuera, poco sodio adentro. Y el potasio es al revés, ¿sí? Mucho potasio adentro, poco potasio afuera, ¿sí? Entonces hay gradientes, ¿sí? Siempre, normalmente las células mantienen este estado de diferencia de concentraciones, ¿sí? Bien, pero para que esto sea posible, es decir, para que este gradiente que existe, ¿sí? Se mantenga, como digo, es algo que la célula naturalmente mantiene, ¿sí? La célula tiene que permanentemente sacar sodio, es decir, exportarlo desde el interior hacia el exterior, ¿bien? E importar el potasio, meterlo, ¿bien? En el interior de la célula, ¿sí? Mucho potasio adentro, mucho sodio afuera. Esas son las dos cualidades que hay que tener en cuenta. Bien, entonces claramente estamos hablando de un movimiento en contra del gradiente de concentración. Tenemos poquito sodio adentro, mucho sodio afuera, y nosotros vamos a sacar el sodio, y vamos a hacer lo inverso para el potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Sí, es llevado, es, o sea, este proceso se lleva a cabo a través de esta proteína que nosotros vemos, que cambia su conformación, que es una proteína del tipo carrier, o carrier, como le quieran decir, que es una proteína transportadora. Nosotros ya las conocemos, ¿bien? Esta proteína, ¿sí? Que ustedes van a ver, porque fíjense, cuando ustedes miran, ¿sí? Cuando ustedes miran, ¿sí? En la parte superior, ustedes ven que la proteína tiene una conformación, y en la parte inferior tiene otra conformación. ¿A qué me refiero cuando digo conformación? Es a estructura. Es decir, que esa proteína, esas estructuras que nosotros hemos estudiado, que se pliegan y se organizan de una forma, ¿bien? Probablemente desde un punto, o sea, desde la parte superior de la imagen que nosotros estamos viendo, hacia la inferior, esa proteína se desdobló de alguna forma y se reacomodó, ¿sí? Ojo ahí, atentos con lo que hemos estudiado de proteína, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta proteína va a tener una cavidad, ¿sí? Que se va a abrir al interior de la célula, en la cual encajan los sodios, ¿bien? Es decir, se abre al interior de la célula, toma los sodios, ¿sí? Encajan en el interior y luego son exteriorizados, se sacan. Cuando se abre al otro lado, ya tiene, adquiere la otra conformación, que es la conformación que permite que encajen los potasios, ¿sí? Y luego invierte el proceso y deja los potasios en el interior de la célula, ¿sí? ¿Se entendió esto que dije? Sí, profesor. Fíjense, porque nadie me lo ha preguntado, ¿bien? Pero por las dudas yo lo voy a aclarar. En la primera imagen ustedes tienen el sodio, se encaja, ¿sí? Y fíjense que dice, más ATP, y en la siguiente, en la B, dice que sale el ADP y el fósforo, ¿bien? ¿Qué sería esto? Implica, porque quizás es un poco complicado el concepto, es muy interesante la bomba de sodio potasio, ¿sí? Cuando nosotros añadimos el ATP genera una reacción química, ¿sí? Ese ATP, ¿sí? Lo que va a hacer es, o sea, se va a unir a un fosfato que tiene la proteína específica, algo que nosotros no vamos a estudiar porque es muy específico, como dije, se une al fosfato, ¿sí? Y lo que hace es liberar el ADP, ¿sí? Adenosin difosfato. Acuérdense que nosotros dijimos ATP, adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina. En este caso, ¿qué hizo? Soltó un fosfato y queda adenosin difosfato. ¿Bien? Entonces, se libera, por ese cambio, en esa reacción química, el sodio es liberado. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quieren que lo repita? ¿Puedo repetirlo otra vez, por favor? ¿Todo? Sí, porque no tengo muy... no me quedó en claro. Bien. Vamos de nuevo. Volvamos a una diapositiva para atrás. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de proteínas de transporte. Es decir, proteínas integrales embutidas en la membrana plasmática que permiten, ¿sí? Que están especializadas en el transporte de sustancias. ¿Bien? Entonces, estudiamos el uniporte, estudiamos el simporte y estudiamos el antiporte, qué es lo que era. ¿Bien? Antiporte, en su definición más simple, es el movimiento de dos sustancias, sí, en sentidos opuestos. ¿Bien? Es decir, algo va a ingresar y algo va a salir. Eso hay que tenerlo presente para entender la bomba de sodio-potasio que es el ejemplo de antiporte que nosotros vamos a estudiar. ¿Bien? Entonces, volvemos para atrás. ¿Sí? Las células en general, como dije, tienen en su interior y en su... versus el espacio fuera de la membrana, ¿bien? Mantienen concentraciones de iones muy específicas. ¿Bien? Y el sodio y el potasio no son la excepción. Pero, acá hay un caso particular con el sodio y el potasio porque los mantienen a concentraciones diferentes. Es decir, que mantiene la célula, para un beneficio, un gradiente de concentración a propósito. ¿Bien? Nosotros hemos estudiado, o sea, interpretamos naturalmente que cuando hablamos de iones que van a pasar, siempre interpretamos que esos iones van a buscar estar en un estado de equilibrio. Pero, y acá, lo que se busca es que exista el gradiente. ¿Bien? Recuerden que estamos hablando de... Cuando hablamos de antiporte, hablamos de pasaje de sustancias en contra de su gradiente de concentración. ¿Bien? Entonces, la célula tiene poco sodio en el interior. Poco. ¿Sí? Y en el exterior tiene mucho. Es decir, el espacio que rodea a la membrana plasmática. ¿Bien? Hay mucho sodio afuera, poco sodio adentro. Y el potasio es al revés. Hay mucho potasio adentro, poco potasio afuera. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Pero para que la célula mantenga este gradiente que existe a propósito, ¿sí? Esta célula debe trabajar activamente invirtiendo energía para sacar los sodios y meter los potasios. Y para eso existe este único medio de transporte que sería esta proteína transportadora que permite de un solo saque, por así decirlo, ¿sí? Transportar dos elementos en simultáneo o de forma muy simultánea. ¿Sí? Porque fíjense que ustedes, lo que nosotros estamos viendo serían como en dos tiempos, pero esos dos tiempos son muy rápidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la célula? Dijimos, poco sodio adentro. Se lo quiere llevar para afuera, que es donde quiere mantener mucho sodio. Entonces, esa proteína, viene el guión sodio del interior, se une a la proteína de transporte, y entonces, al sumarse el ATP, porque dijimos que necesitamos energía, estamos hablando de fenómenos activos, ¿sí? Al sumarse el ATP, esa proteína sufre un cambio conformacional. ¿Bien? Entonces, permite que el sodio salga hacia el espacio extracelular. ¿Bien? Cuando suelta el sodio, queda el hueco para que se une el potasio. ¿Bien? Tenemos mucho potasio afuera, poco potasio afuera, perdón, poquito potasio, pero todo ese poquito potasio que hay afuera lo queremos meter al interior de la célula. Entonces, en esa misma proteína que cambió su conformación por la presencia del ATP, esa misma proteína toma el potasio, sufre un cambio conformacional y lo suelta, es posible que lo suelte hacia el espacio intracelular. ¿Bien? ¿Hacia el espacio? ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo más que me quieran decir? ¿Alguien no entendió? ¿Bien? ¿Bien? Sí, profesor. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Vamos a continuar. Bien, tenemos acá, tenemos el transporte a través de vesículas, ¿sí? Acá no les puse otra vez la imagen, no sé por qué no se las puse, pero les muestro. Volvamos para atrás. Nosotros estamos acá, ¿sí? Fenómenos activos. Estudiamos las proteínas. ¿Pueden ver correctamente la pantalla? No les pregunto. Sí, sí. Sí, profesor. Perfecto. Bien, nosotros, como dije, estudiamos los fenómenos activos con las proteínas de transporte. Estudiamos el uniporte, el sinporte y el antiporte. Y luego, sí, hay otros fenómenos activos que ya tienen que ver con la membrana plasmática. Bien, es decir, no va a haber una proteína transportadora, sino que va a ocurrir a través de la membrana. Esos son los fenómenos de membrana y son los que vamos a ver a continuación. Aguárdenos un segundo. Acá. Bien. Perfecto. Entonces, es decir, nosotros vamos a hablar, si nosotros decimos este fenómeno de membrana, estamos hablando del transporte a través de vesículas o transporte que se llama mediado por vesículas. Bien, es decir, que algunas sustancias van a ingresar o egresar de la célula, pero sin atravesar la membrana. Sí, sino que va a implicar un proceso de, y voy a usar unas palabras finas, como fusión y excisión, es decir, corte, ruptura, de las membranas. Bien, o sea, estas membranas que nosotros conocemos, que dijimos que son fluidas, que dijimos que son dinámicas, ¿sí?, cuya conformación puede variar, ¿bien? Van a participar en este proceso como abriéndose, soltándose, es decir, recibiendo otras porciones de membrana que vienen de otros sectores. Entonces, ¿sí?, esto es muy importante para la célula, ¿sí?, es de radical importancia para la célula. Bien, estos procesos nosotros los vamos a conocer como endocitosis y exocitosis, ¿bien? Y es la imagen que nosotros estamos viendo a continuación, ¿sí? Bien, ¿qué es la exocitosis, por ejemplo, sí? Cuando nosotros decimos exo, estamos hablando hacia el exterior, ¿bien? Entonces, implica algo que en general va a ser liberado o soltado o algo que vamos a desechar, ¿sí? Entonces, en la exocitosis, ¿sí?, la célula lo que va a hacer es expulsar un producto o de desecho o una secreción en particular, ¿sí?, ¿cómo? Fusionando una vesícula, ¿sí? Porque, ¿qué sabemos nosotros de las vesículas? Nosotros ya sabemos que las vesículas están rodeadas por membrana, ¿bien? Entonces, por eso se pueden fusionar a la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, se va a fusionar esa vesícula que contiene esa sustancia de desecho celular, ¿sí? Se va a fusionar y va a liberar, va a permitir la liberación del contenido de esa vesícula hacia el exterior de la célula, ¿bien? Este mecanismo permite el crecimiento de las membranas plasmáticas, es decir, nosotros estamos como añadiendo un parche, ¿sí? Un pedacito más, es como, no sé, ¿sí? Estamos añadiendo un parchecito, más membrana, ¿bien? A través de este proceso que ya lo vamos a estudiar cuando estudiamos sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, se exportan los neurotransmisores, ¿sí? Ya vamos a estudiar bien la importancia de estos, ¿sí? Pero es muy importante este proceso para las células, ¿sí? Bien, ahora, dentro de este proceso de exocitosis nosotros tenemos la secreción celular, ¿sí? Es decir, todas las vesículas que nosotros estudiamos, que el aparato de Golgi ahora, ¿sí? Que tienen un material de exportación, ¿bien? ¿A dónde van a ir a parar? Van a ir a parar acá, es decir, esas vesículas de material de exportación se van a fusionar con la membrana plasmática, ¿bien? Y van a permitir la liberación de esa sustancia al exterior. Es decir, una vesícula con un propósito, por así decirlo, que fue fabricada y necesita ser exportada hacia otro sitio de la célula. ¿Bien? Y luego tenemos también dentro de la exocitosis un proceso que nosotros vamos a llamar defecación, ¿bien? Que es lo que nosotros vamos a conocer en los organismos unicelulares como el proceso de eliminación de desechos, ¿sí? ¿Bien? Esto es específico de los organismos unicelulares. ¿Bien? Ahora, ¿hasta acá alguna duda con lo que he dicho de exocitosis? No, profe. Perfecto. Entonces, hablemos un poquito de la endocitosis, ¿sí? Bien. Vamos con la siguiente. Acá. ¿Sí? La endocitosis es... Tiene como más variantes, ¿sí? Y estas variantes... Esta imagen también es extraída de sus cuadernillos, ¿sí? En la endocitosis estamos hablando del pasaje de sustancias al interior de la célula. Endo implica hacia adentro. ¿Sí? Eso quiere decir endocitosis, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de que una porción de membrana plasmática lo que va a hacer es plegarse, plegarse. Fíjense cómo lo estamos viendo acá, ¿sí? En la parte superior de esta imagen, donde dicen endocitosis. Cómo la membrana se empieza a plegar o repliega, ¿sí? Bien. Entonces, genera como una depresión, es decir, como un pocito, ¿sí? Entonces, esa depresión se empieza a profundizar, a profundizar, a profundizar, y va a rodear la sustancia que la célula pretende ingresar, ¿sí? Obviamente que en esa, digamos, no es que únicamente va la sustancia que la célula quiere ingresar, sino que en este caso también va a estar ingresando una porción de ese medio extracelular, ¿bien? Lo que rodea la célula, ¿sí? Se forma, ¿bien? Con el estrangulamiento de la membrana, es decir, la membrana aprieta, 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 aprieta y se corta, ¿bien? Se forma de esta manera una vesícula, ¿sí? Y esa vesícula se denomina endosoma, ¿sí? Y adentro tenemos el material que pretendíamos ingresar. Ahora, ahora sí hablemos de esto, los diferentes tipos de endocitosis, ¿sí? Bien, tenemos diferentes endocitosis. Tenemos la pinocitosis, tenemos la fagocitosis, o tenemos la endocitosis mediada por receptor, ¿bien? Bien, ahora, fagocitosis va a ser un fenómeno, ¿sí? A partir del cual la célula va a incorporar una sustancia sólida, sólida, ¿sí? Que obviamente está envuelta en una membrana, es decir, va a viajar en una vesícula, ¿sí? Si nosotros hablamos de en un organismo unicelular, ¿sí? Este proceso permite la nutrición, la fagocitosis permite la nutrición, ¿bien? En los organismos multicelulares, es decir, los animales comunes como nosotros conocemos, ¿sí? O inclusive nosotros, este proceso de fagocitosis constituye un proceso de defensa, ¿sí? Que es algo que vamos a estudiar si llegamos a ver este año sistema inmune, ¿bien? Que es muy complicado y reinteresante, ¿sí? Otro tipo de endocitosis es la pinocitosis, ¿sí? Es lo mismo que la fagocitosis, pero, ¿sí? En este caso nosotros vamos a estar incorporando un líquido a través de una vesícula, ¿bien? Una sustancia o un elemento en estado líquido, ¿sí? Bien, ¿qué podemos incorporar por pinocitosis? Proteínas, aminoácidos, iones, ¿sí? Algunos otros materiales que puedan ser solubles en la célula, ¿bien? Un montón de cosas podemos incorporar por pinocitosis, ¿sí? Aguérdenme un segundito, chicos, que enchufo el cargador y ahí retorno. ¿Sí? Bien, ¿estamos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bien, bueno. Entonces dijimos pinocitosis, ¿bien? Ahora, hablemos un poquito de la endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Acá, claramente, ya no estamos hablando del simple proceso de endocitosis, sino que si estamos hablando mediada por receptor, probablemente lo que vamos a encontrar es una proteína. Bien, una proteína de la membrana, en este caso, nos va a servir como receptor, ¿bien? Es decir, que va a poder captar la presencia de una sustancia y unirse a ella y permitir el paso. Digamos, eso sería como básicamente lo que es, ¿sí? Los receptores son muy específicos, es decir, no cualquier sustancia puede adherirse al receptor, ¿bien? Que ustedes ahí lo tienen representado, parece una llavecita, ¿sí? O parece una Y, ¿bien? Ese sería el receptor. Fíjense que la molécula que va ingresando tiene como la parte complementaria, ¿sí? De esas llavecitas, entonces ingresa específicamente para eso, ¿bien? Y fíjense también que en la imagen les dice que se produce un complejo receptor ligando, ¿qué quiere decir? Que hay una sustancia que se une, una sustancia que la recibe y eso forma un complejo. Un complejo es de gran estabilidad. Entonces, eso le permite a la célula asegurarse que ese complejo, esas dos cosas que se han unido, no se van a separar así porque sí. ¿Bien? Entonces, esta molécula llega, hace contacto con el receptor, ¿sí? ¿Y qué indica eso? A la célula le da un mensaje. Y el mensaje es, epa, formemos una... No, profe, no la escucho. A ver. A ver, aguárdeme un segundito. Profe, no la escucho. ¿Ahí me escuchan? ¿Alguien me escucha? Yo sí la escucho, profe. Yo sí la escucho, profe. Sí, profe, yo sí. Ah, entonces, entonces sos vos. Es tu internet. ¿Estás? ¿Te fuiste? Nunca lo sabremos, diría el sticker. Bueno. Ah, sí, definitivamente era ella que se desconectó. A ver. Continuemos. ¿Sí? Como les decía. Volvamos a esto que es importante, ¿sí? ¿A dónde me quedé? Esto. La molécula viene, se une, forma ese complejo, ese complejo genera una señal. Esas señales formemos una vesícula. ¿Sí? Entonces, permite así el paso, la incorporación hacia el interior de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es este ejemplo que nosotros estamos viendo acá? Donde hay, en la zona donde hay receptores en la membrana, ¿sí? Es decir, sí, lo vamos a decir ahí. En la zona donde hay receptores, cerca de la membrana, bien, hay una proteína que es una proteína periférica que se llama clatrina, que es ese nombre que ustedes tienen en la imagen. Esa proteína es lo que da a ese sector, es decir, esas especies de dientitos que nosotros estamos viendo ahí, ¿sí? Le da ese aspecto dentado o con punteaduras, ¿bien? Entonces, eso induce, esa proteína también induce la curvatura de la membrana. Es decir, que esta membrana se empieza a replegar y a formar la vesícula en sí. ¿Sí? Esa es la proteína de la que nosotros mencionábamos al comienzo. ¿Bien? Perfecto. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. A ver. Viendo la imagen, se me vinculó el tema del receptor. Acá en la imagen dice que el receptor son esas pinzitas y después usted aclara que es la clatrina. Mira, eso es lo que no me disminuó. ¿Por qué? Porque no dice. Bien, es válida la pregunta, muy bien. Cuando yo dije, al principio cuando yo describí lo que era la endocitosis mediada por receptor, yo dije, bueno, hay una proteína en la membrana celular que hace las veces el receptor. Entonces, esa proteína es un receptor. ¿Sí? En general los receptores son hidratos de carbono. Esa es la diferencia acá. Esa clatrina es una proteína y esa proteína es la que permite recibir, digamos, receptar, sería mejor la palabra, ese ligando o esa molécula que pretende ingresar, que la célula pretende ingresar en realidad. ¿Sí? ¿Entendió? ¿O empeoré? Sí. Perdón. Sí, sí. Por eso siempre pregunto, mejor o peor, porque a veces las explicaciones no mejoran. No, es que aparte se como que se cortó y no lo capté. Bien, hagamos una cosa. Sí. Nos vamos a tomar cinco minutos para que yo pueda solucionar mi tema de internet. Bien. Bien, cinco minutitos. Sí, hasta las y media y ya retornamos. Sí, no se vayan de la reunión, quédense en el mismo enlace. Ok. Ok, cinco minutos. Perfecto. Gracias. 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 ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Vamos a ver si lo pude solucionar. Volvamos entonces a lo que me decías recién. Estábamos hablando, me habías preguntado que por qué yo decía receptor y era una proteína o algo por el estilo, ¿no es cierto? Sí. Más o menos por ahí va la pregunta. Bien. La clave acá es la siguiente, ¿sí? El receptor es la proteína. Por eso es confuso, quizás, decir que yo lo había dicho al principio. Que acá nosotros vamos a estar hablando de una proteína que hace las veces el receptor y después luego solo dije receptor. Bien. Pero en este caso, esta proteína que es la clatrina, es el mismo receptor, ¿sí? Sigue siendo una proteína, es lo que permite ese repliegue de la membrana, ¿bien? Y permite que se forme la vesícula. ¿Sí? Sí. Sí, 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 ahora sí. Es lo mismo, o sea, si yo digo receptor, hay muchos tipos de receptores. Algunos receptores son hidratos de carbono, algunos receptores son proteicos, pero en general son hidratos de carbono. En este caso en particular, nosotros vamos a estar hablando de un receptor que es proteico, de naturaleza proteica. ¿Sí? Sí. Sí, 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 por favor, sí. Bien. Bueno. Ahora sí. Vamos a pasar a hablar de algo un poco más largo, ¿sí? ¿Qué es la comunicación celular? Bien. ¿Por qué cuando hablamos de permeabilidad hablamos de comunicación celular? Bien. Porque es importante, ¿sí? Entender que la membrana plasmática permite, ¿sí? La comunicación de la célula, es decir, el ingreso y egreso de sustancias, ¿bien? Pero hay otras herramientas, ¿sí? No es lo único, mediante lo cual la célula se puede conectar. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? Bueno. Vamos a continuar entonces con estas uniones, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, las células, y pensemos en esto, ¿sí? Porque por ahí nosotros estudiamos la célula y la estudiamos como una unidad aislada, ¿sí? Es decir, estudiamos sus partes y después estudiamos los componentes y cómo se comunica con otras células. Pero en realidad las células están en contacto muy estrecho con otras células, ¿sí? No es que las células existen aisladas de otras, ¿sí? Sino que están en unión constante, ¿sí? Y esas uniones nosotros hoy les vamos a poner algunos tipos de nombres, ¿sí? Pero estas uniones son como especializadas. Son como unas uniones muy específicas de la célula. Entonces, las vamos a ir estudiando de a una, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Esta imagen no está en sus cuadernillos. No sé si le quieren sacar captura o si quieren que les mande el power, me da exactamente lo mismo. Ustedes deciden, ¿sí? La dejo ahí un instante por si alguien le está sacando captura o lo que sea. Bien, es decir, nosotros vamos a hablar de tres tipos de contactos frecuentes, digamos, o contactos, o contactos, mejor dicho, intercelulares, que serían los desmosomas, las uniones estrechas y las uniones en hendidura, ¿sí? Y después vamos a ir hablando, vamos a ir abriendo un poquito más algunos otros tipos, ¿sí? De uniones. Como por ejemplo, en las células vegetales, ¿bien? Vamos a estar hablando de una unión particular, que no es este tipo de unión, que se va a llamar plasmodesma. Bien, todas las vamos a ver a continuación, ¿sí? Bien, ahora, vamos con la primera, ¿sí? Uniones adherentes, ¿bien? Estas son uniones de anclaje. Por favor, miren la imagen porque es clarísima, ¿sí? Van a ver ustedes muchos nombres en las imágenes estas que yo les voy a mostrar. Yo no necesito que sepan esos nombres, ¿sí? Yo lo que necesito es que ustedes sepan de estas uniones adherentes, o de las uniones en general que vamos a mencionar, ¿sí? Es, ¿dónde se encuentran? Es decir, ¿en qué porción de la célula? Fíjense que acá en la parte superior les muestra como la zona donde ustedes pueden encontrar esa unión, ¿sí? Entonces, hablemos de estas uniones adherentes, ¿sí? Que están, digamos, donde está la unión estrecha, ¿sí? De forma adyacente aparece una unión de este tipo, adherente, ¿sí? Obviamente nosotros lo que vemos acá son complejos proteicos, ¿sí? Todos estos nombres, alfa, actinina, vinculina, catenina, caderina y los filamentos de actina, todos esos son proteínas, por eso dice que participan con diferentes complejos proteicos, ¿sí? En este en particular, la proteína que nosotros buscamos identificar es la caderina, ¿sí? Es una proteína que es una proteína transmembrana, es decir, es una proteína integral, larga, transmembrana. Fíjense, lo azul son las membranas plasmáticas, ¿bien? Se une, ¿sí? O sea, es decir, esta proteína caderina con las proteínas citoplasmáticas unidas a adheridas, digamos, a proteínas citoplasmáticas, como por ejemplo todo este entramado que ustedes ven acá, catenina, vinculina, actinina, ¿sí? Todo ese entramado hace que se unan, que como que capten los filamentos de actina, es decir, el citoesqueleto, ¿bien? Entonces genera una unión, ustedes fíjense lo estrecha que es esa unión, ¿sí? Porque es una unión muy próxima, fíjense que funcionan como ganchos estas caderinas, ¿sí? ¿Más o menos se entendió esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Silencio, qué silencio, qué miedo. ¿No? ¿No hay dudas? Seguimos entonces. Entonces, recordemos que estamos hablando de uniones de anclaje, es decir, estas uniones permiten también, digamos, nosotros hemos estudiado, cuando estudiamos los niveles de organización biológica, nosotros dijimos, bueno, las células están en íntima relación, es decir, están vinculadas con otras células y eso forma una función especial y eso nosotros le llamamos tejido. Este tipo de uniones, ¿sí? Permiten que existan los tejidos, es decir, mantienen unidas las células que conforman nuestros tejidos. ¿Bien? Entonces son muy importantes, ¿bien? Hablemos de lo siguiente, que son los desmosomas, ¿sí? Estos también se llaman mácula adherens. Tienen un nombre ahí porque a los biólogos les encanta poner nombres difíciles, ¿bien? Acá, fíjense, fíjense la imagen en la parte superior donde les muestra dónde está posicionada y acá vemos con detalle cómo se fija, ¿bien? Cómo es la unión. ¿Bien? Lo azul, tengan presente, es la membrana plasmática, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando de la membrana plasmática de dos células que son adyacentes, es decir, que están contiguas, ¿bien? Una al lado de la otra, ¿sí? Acá tenemos esta estructura que se denomina desmosoma, ¿bien? Cada desmosoma tiene una placa, que es esto rojo que vemos, que dice placa de fijación, tiene una placa, ¿sí? Que está ubicada sobre la superficie de la membrana plasmática o de la membrana celular como nosotros podemos ver en esta imagen, ¿bien? Básicamente estoy describiendo lo que estamos viendo, ¿sí? Esa placa, ¿sí? Placa de fijación o solamente con que sepan que se llama placa, está bien, ¿bien? Esa placa se une a fibras que pertenecen al citoplasma, ¿sí? Y también se une a diferentes proteínas de la membrana plasmática que son proteínas de adhesión, es decir, ya las proteínas son de agarre y fíjense que aparece de nuevo la caderina, ¿bien? ¿Sí? Entonces, proteínas, esa placa está fijada al citoesqueleto y a proteínas de adhesión que tiene la membrana plasmática en sí, ¿bien? Esas proteínas se extienden, lógicamente, a través de la membrana plasmática, atraviesan el espacio extracelular, es decir, la membrana, o sea, el espacio entre ambas células, que sería esta porción del centro, ¿sí? Y luego atraviesan la membrana plasmática de la célula adyacente, es decir, la célula que está contigua, pegada, ¿bien? Ahí se une a las proteínas de las placas de esta célula, ¿sí? Es decir, de la célula contigua, ¿bien? Las fibras, ¿sí? Estas fibras que nosotros vemos, que conforman el desmosoma, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, son elementos del citoesqueleto, son filamentos intermedios, ¿sí? Estos filamentos intermedios están constituidos por una proteína particular que se denomina queratina. ¿Bien? Supuestamente, es decir, al parecer, porque quizás están en estudio estos desmosomas, la función es únicamente mecánica. Es decir, une a la célula con su célula contigua, en un sitio específico, un sitio determinado, ¿sí? Entonces, es esta función la de reforzar la unión, ¿sí? En un punto, ¿bien? La adhesión celular, ¿sí? Bien. Dudas, preguntas, consultas, algo que me quieran decir, algo que me quieran preguntar. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Vienen bien? ¿Los perdí? Sí, es el... Por mí se entendió, profe. Bueno, Maxi. ¿Alguien más? ¿Algo que me quieran decir, lo que sea? Si no, continuamos, no hay problema. Bien. Entonces. ¿Sí? Vamos con el siguiente tipo de unión. ¿Sí? Y acá vamos a encontrar algo que se denomina emidesmosoma. Por favor, les pido que presten especial atención en la zona superior de la imagen, donde ustedes tienen el sitio donde esta unión está anclada. ¿Sí? Es decir, donde esta unión está, se encuentra. ¿Por qué? Porque recién nosotros estábamos hablando de esta capa, no sé si pueden ver el curso ahí, es decir, de los laterales, cómo se van uniendo. Ahora nosotros estamos hablando de la lámina, o sea, la capa basal, es decir, la porción, la superficie que es basal, la base, es decir, como si nosotros unieramos, pegamos un vaso, ¿sí? O, no sé, cuando adherimos una chapa al techo o a una pared, qué sé yo, entonces está en la parte basal, ¿bien? La parte de abajo. ¿Sí? Bien, esto lo que hace el esmidesmosoma, lo que permite es anclar, ¿sí? El epitelio a los componentes de la matriz extracelular. ¿Sí? El epitelio es un tejido. Bien, ese tejido va a estar anclado a diferentes componentes de la matriz extracelular, que subyace, les dice en el cuadernillo, es decir, que está por debajo. ¿Bien? Bien, como dije recién, los clavos, cuando se clavan las alfombras, y estamos haciendo una mesa y clavamos, bueno, eso. Esa es la función del hemidesmosoma. ¿Sí? Los hemidesmosomas, ¿sí? Fíjense que tienen muchos elementos. Bien. Los hemidesmos, no me interesa que ustedes que conozcan al 100% todos estos elementos, ¿sí? Lo más importante es que ustedes conceptualmente entiendan dónde está un hemidesmosoma. Bien. Estos hemidesmosomas están conectados a los desmosomas, ¿sí? A través de un as, ¿sí? Ese as es de filamentos intermedios. Bien. Es decir, que ustedes, o sea, ustedes los pueden observar en esta zona, que están como si parecieran tubitos. Bien. Eso es lo que conecta al hemidesmosoma con el desmosoma. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profesor. Bien. ¿Seguimos? Seguimos. Acá tenemos otro tipo de función. De unión. Perdón. ¿Sí? Presten de nuevo especial atención a esta zona, donde se está demostrando dónde podemos encontrar este tipo de unión en particular. ¿Sí? Como tarea para la casa de investigación, ustedes tienen que poder decirme qué epitelio es este. ¿Sí? ¿Qué zona es esta? Bien. Después. Después me lo van a decir. Pero eso les va a quedar a ustedes. ¿Sí? Bien. En este caso nosotros estamos hablando de una unión que se denomina unión estrecha o zónula occludens. ¿Sí? Bien. En este tipo de unión, la unión en sí misma es tan estrecha, ¿sí? Tan íntima, ¿bien? Que el espacio intracelular, o sea, el espacio intercelular, perdón, es decir, entre célula y célula, desaparece. ¿Bien? Ya no están tan separadas, sino que es como que están cosidas. ¿Sí? Creo que sería una gran analogía. ¿Bien? Fíjense, y señalo en la parte superior, ¿sí? Donde dice uniones estrechas, dice, es decir, esta unión, ¿sí? Está en la región apical, es decir, apical hace referencia al ápice, la parte superior, la parte próxima a la punta, sería, ¿bien? Región apical de las caras laterales, es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un rectángulo, serían los dos lados más largos, ¿sí? De las células epiteliales, es decir, las células que conforman un tejido que son adyacentes, es decir, una al lado de la otra. Que es exactamente lo que estamos viendo en la imagen de arriba. ¿Bien? En este tipo de unión, esta unión tan estrecha, este resulta como la fusión, perdón, ¿sí? Resulta a partir de la fusión, sería mejor, de diferentes proteínas que son muy específicas, que están presentes en la membrana plasmática, que son algunas de las que ustedes tienen mencionadas acá al costadillo, ¿sí? Una pregunta, ¿este podcast está en la plataforma? No, es que lo hice yo, o sea, lo hice, pero se los dejo al final de la clase, no hay problema. Ah, gracias, profesor. Bien, como decía, ¿sí? La fusión de proteínas específicas de la membrana, como serían la ocludina y la claudina, ¿bien? Esos son dos tipos de proteínas, no nos interesa conocer mucho más del resto de las proteínas, la verdad que no son importantes para nuestro curso, ¿sí? Con que sepan ustedes que participa ocludina y claudina, ya está bien. ¿Bien? Acá, ¿sí? Esta unión, este tipo de unión en particular, va a ser una barrera, ¿bien? ¿Una barrera de qué? Una barrera frente al paso, por ejemplo, de iones, ¿bien? O de algunas otras moléculas que quieran aparecer, digamos, ir a pararse en el espacio intercelular, es decir, entre célula y célula, ¿bien? No va a permitir esto, ¿sí? Y también va a restringir o a frenar un poco que las proteínas de la membrana, ¿sí? Migren de una célula a otra, es decir, que se fundan las membranas. Y si no, lo que está fundido son ese complejo proteico que nosotros vemos ahí que contiene ocludina y claudina. ¿Bien? Pero siguen siendo dos células separadas, porque ¿qué pasaría si se funden las membranas? ¿Bien? Sería una sola gran célula, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de dos células separadas, unidas por esta especie de remaches que estamos viendo acá. ¿Sí? Eso pasaría si se funden las membranas, ¿sí? ¿Se entendió esto? También esto permite, ¿sí? Porque hay una diferencia. Va a permitir, ¿sí? Al evitar que migren los fosfolípidos y las proteínas de las membranas plasmáticas hacia otros sitios de la célula. Es decir, que las porciones apicales y las porciones laterales, es decir, las porciones de arriba, entre comillas, y las porciones laterales de los costados, tienen una composición diferente de membrana. ¿Ok? Eso es importante. Porque eso habla de diferentes funciones o diferentes porciones dedicadas a diferentes funciones en particular. ¿Bien? Estas células, ¿sí? Al estar unidas tan estrechamente, ¿sí? Donde en el tejido en el que nosotros encontremos esto, va a haber un tejido, ¿sí? Es decir, va a haber una cavidad corporal sellada. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué es una cavidad corporal sellada? Otra cosa que tienen que investigar ustedes. ¿Bien? Algunas cosas médicas. ¿Sí? Algunas cosas vinculadas a la anatomía. ¿Bien? Ahora, ¿alguna duda con este tipo de unión? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Seguimos, entonces. ¿Bien? Vamos con otro tipo de unión. ¿Qué es una unión que se llama en hendidura o unión del tipo gap? O en inglés que se llaman gap junctions. ¿Sí? Que es una unión. Unión gap. ¿Bien? O unión en tipo hendidura también se llama unión comunicante. ¿Sí? Tienen de tipo nexus, también se denominan. ¿Sí? Tienen muchos nombres. Esta en particular tiene como muchos nombres. Fíjense en la parte inferior derecha. ¿Sí? Que ustedes van a ver dónde encontramos nosotros esta unión. la forma de conectar versus la forma de conectar de la unión anterior. ¿Sí? Muy atentos, muy observadores a esa imagen. ¿Ok? Bien. Entonces. Esta unión, unión gap, ¿sí? Es una unión bastante parecida al desmosoma. ¿Bien? Une a células que están separadas por un espacio que es el espacio intercelular. ¿Sí? Pero acá no estamos hablando, digamos, como hablamos en el desmosoma, que era una unión únicamente de la membrana plasmática. ¿Sí? Sino que acá, este tipo de unión actúa como un poro. Y por eso esto que ven ustedes en la parte superior derecha de la imagen que dice cerrado o abierto. ¿Bien? Estos poros conectan los espacios intracelulares, ¿sí? De las células adyacentes. Es decir, conectan los citoplasmas de las células adyacentes. ¿Bien? Esto sería un ejemplo de casi todas las células animales. Por ejemplo. ¿Sí? Facilitan este tipo de uniones. La comunicación entre células. ¿Sí? Acá lo que nosotros estamos viendo, este canal, fíjense que en este corte, ¿sí? Se ve como un canal. ¿Bien? Este corte, ¿sí? Nos permite ver que estamos hablando de casi una proteína canal. O sea, un canal proteico, ¿sí? Que es muy específico, que atraviesa ambas membranas plasmáticas, ¿sí? Y además, obviamente, atraviesa el espacio intercelular, ¿sí? Y permite este tipo de unión en particular el pasaje de iones y algunas otras moléculas muy pequeñas, ¿sí? Tenemos, fíjense, una disposición hexagonal, ¿sí? Eso quizás no es tan importante. De proteínas, es decir, las proteínas están dispuestas como si fueran un hexágono y ese hexágono abre un poro que es muy pequeño. Si, entre 1 a 2 nanómetros de diámetro, y eso se denomina conexón, ¿sí? Nada más. Bien. Por acá, por esto, por este conexón, ¿sí? Van a atravesar, por ejemplo, iones que sean muy pequeños, muy pequeños, ¿sí? O el ATP. ¿Sí? Muy pequeño, porque es muy, muy, muy pequeño. ¿Bien? Este tipo de uniones en particular permite una conexión más allá del transporte de sustancias. También permite una conexión del tipo eléctrica. ¿Bien? Cuando estudiamos sistema nervioso vamos a ver qué. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y por qué sirve. ¿Bien? Pero esto permite una conexión rápida, muy rápida entre células. ¿Bien? Acá les he dejado una imagen. Esta imagen sí es extraída de sus cuadernillos, donde ustedes pueden ver los tipos de uniones que nosotros hemos estudiado recién. ¿Sí? A modo de resumen. ¿Bien? Esas serían las uniones que hemos visto. Y ven ustedes una porción de un estrato, de un tejido, donde ustedes pueden ver dónde están colocadas cada una de esas uniones. ¿Bien? ¿Cómo actúan? ¿Sí? ¿Cómo está organizado ese tejido y qué tipo de uniones existen? ¿Bien? Es muy importante esto. ¿Bien? Porque son muy selectivas estas. Son muy especiales este tipo de uniones. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo antes de que pasemos a lo siguiente? No, profe. Bien. Vamos con lo último y lo último y lo último de esta unidad. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar de los plasmodesmos. ¿Sí? Porque todo es muy lindo. Nosotros hasta ahora hemos venido hablando, che, bueno, sí, las células, cómo se conectan las membranas plasmáticas. Ay, qué lindo. Pero, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasa con las células vegetales que tienen pared celular? ¿Sí? No podemos acceder a este tipo de uniones directamente porque la pared celular no lo permite. ¿Sí? Y además, la pared celular ya hace las veces de una conexión. ¿Sí? Ya permite la conexión entre células. ¿Bien? Pero vamos a encontrar estas estructuras que se llaman plasmodesmos. ¿Bien? El plasmodesmo es un conducto. ¿Bien? Un tubo, podemos decir. ¿Sí? Un tubo que tiene un conducto, le vamos a seguir diciendo conducto, que tiene entre 30 y 60 nanómetros de tamaño. ¿Bien? Que están entre las paredes celulares y pueden conectar el citoplasma de dos células contiguas. Dos células vegetales contiguas. ¿Bien? Es decir, que atraviesa paredes celulares y membranas plasmáticas. ¿Bien? Ojo. Es una estructura del plasmodesmo que es dinámica. Es decir, que no es fija esta unión. ¿Sí? Permite, los plasmodesmos permiten, ¿sí? Digamos, al dividirse las células vegetales, es decir, dividirse por mitosis, estas células vegetales se van a ir diferenciando. Es decir, adquieren una función particular. ¿Sí? A partir de los plasmodesmos, nosotros podemos controlar, o sea, nosotros no, sino las células vegetales, pueden controlar esas divisiones, esas diferenciaciones. ¿Bien? Las células vegetales permiten conectar a las otras células vegetales y formar tejido. ¿Sí? Es decir, que como dije recién, el tejido vegetal también controla la formulación o la formación de órganos. ¿Bien? En general, ¿sí? Estas dos imágenes son extraídas de sus cuernillos. En general, la mayoría de los plasmodesmos tienen en su interior una estructura, que es estructura membranosa, que se denomina desmotúbulo. ¿Sí? Ese desmotúbulo lo que hace es prolongarse, ¿sí? A lo largo de todo el plasmodesmo y conecta directamente, y fíjense en la especificidad de esta unión, conecta directamente con los retículos endoplasmáticos de las células que están adyacentes. Es decir, hay una estructura membranosa que se llama desmotúbulo, que se va a extender hasta el retículo endoplasmático de la célula contigua. ¿Bien? Una unión, obviamente, muy estrecha. ¿Sí? A partir, a través de estos plasmodesmos, nosotros podemos, se puede permitir el paso de iones y de moléculas. ¿Bien? ¿Sí? Es decir, que además de que permite el pasaje de sustancias, el transporte de proteínas, de ácidos nucleicos, de célula a célula, de forma específica, es decir, que probablemente está mediado por alguna especie de receptor o alguna sustancia, algún detector que permita reconocer que algo va a pasar o no, ¿sí? También impacta la presencia del plasmodesmo en las células, es decir, el funcionamiento de esas células, ¿sí? Bien. Hemos llegado al fin de nuestra unidad 3, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir, comentar? También. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, le escucho, profe. No, no tengo ninguna duda. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aguárdenme que voy a chequear, porque tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, creo yo que ya tienen cargado ustedes, en la plataforma Moodle, ya saben lo que voy a decir, ¿no? Aguárdenme un cachí, acá. Ustedes deberían de tener cargado, sí, señor, el trabajo práctico evaluatorio de la unidad 3. ¿Sí? Aguárdenme un segundo, que les voy a estar presentando la pantalla, para que todo el mundo pueda ver de qué corno estoy hablando. Bien. ¿Están viendo esta pantalla? ¿Pueden ver esto? Sí, profe. Excelente, bueno. Por si alguien nunca entró, por si alguien nunca lo vio, por si alguien nunca se metió a este curso, este es el curso de ustedes, no sé cómo se ve, si se ve exactamente igual, ¿sí? Porque yo tengo el acceso de profe, ustedes tienen acceso de alumno. Ustedes van a bajar, pueden bajar, 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 y tienen el de la unidad 1, y tienen el de la unidad 2, y acá dice unidad 3, permeabilidad celular, encuentran los videos que hemos visto en las clases, bien, que vimos la clase pasada más específicamente, y acá abajito ustedes tienen esto que dice TPE evaluatorio unidad 3, bien, y acá, sí, ustedes van a poder realizar el trabajo práctico evaluatorio. Bien, ustedes tienen que poner previsualizar el cuestionario, y luego van chequeando, y me envíen al final, ¿sí? Este trabajo, ¿sí? Cosa que yo pueda ver los resultados y cómo les ha ido. ¿Sí? Más o menos esto les debería demorar unos 20 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Profe, una pregunta. Décime. ¿Dónde aparecen los videos, las grabaciones de la clase? Porque ahí aparece el link para ir al Google Drive, pero no aparecen los videos, aparecen solamente 4 videos, no sé si solamente a mí. Ah, bien, mira, yo sé que hay una lista de reproducción de YouTube, ahora, mientras ustedes hacen el trabajo práctico, yo voy a organizar esta carpeta de Drive, ¿sí? Voy a visualizar a dónde es que están sus videos, y les notifico, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Todo el mundo, son 8 y 2 minutos, hasta las 20 más o menos, nos vamos a tomar para realizar el trabajo práctico evaluatorio. Los voy siguiendo, puedo ver todo lo que hacen en la plataforma, ya les dije esto, soy lo más tóxico que les va a pasar en sus vidas. Así que, realicen el TP, ¿sí? Recuerden enviar el cuestionario, y charlamos a la vuelta, bien, para ir, aunque sea intentar revisar algunas preguntas, y si no alcanzamos a revisarlas todas, por lo menos, a ver, revisar una o dos, y el resto las revisamos la clase que viene, ¿ok? ¿Todo el mundo entendió la consigna? ¿Todo el mundo puede acceder? Sí, profe, lo puedo acceder. Bien. Sostengo, no se salgan de acá, o sea, silenciense, silencienme, como quieran decir. Sí.